Ya tienes 17 Vaya que creces rápido Recuerda esos momentos Cuando juntos jugábamos Peleábamos a diario Por cualquier cosa Recuerda a esa mamá Cuando nos gritaba de cosas Cuando la hacíamos enojar Vaya lío en que nos metíamos A que tiempo Cuando nos cuidaba nuestro hermano Como era enojo Pero no nos dejaba hacernos daño A como pasan los años Y como olvidarnos de ese viejo Que tanto nos aconsejo Y nos llevó por el camino correcto Hay mucho que agradecer A esos padres que tenemos Yo Y fomentando la familia Con el paso del tiempo Nació nuestra sobrina Y no seremos la familia perfecta Pero si la correcta Para recibir a esa nueva nena Creciste rápido Volaste pronto De niña a mujer Te has convertido Y en tu vientre Una bendición Llevas contigo Creciste rápido Volaste pronto De niña a mujer Te has convertido Y en tu vientre Y en tu vientre una bendición Llevas contigo Creciste rápido Volaste pronto De niña a mujer Te has convertido Y en tu vientre una bendición Llevas contigo Creciste rápido De niña a mujer Te has convertido Y en tu vientre una bendición Y en tu vientre una bendición Llevas contigo Creciste rápido Volaste pronto De niña a mujer Te has convertido Y en tu vientre una bendición Llevas contigo